En el índice de percepción de corrupción, Colombia pasó de la casilla 90 a la 96. Los mejores calificados de la región fueron Uruguay con 70 puntos y Chile con 67. Colombia, Brasil, Panamá y Perú tuvieron 37 puntos sobre 100. Las peores calificaciones de la región fueron para Haití con 22 puntos y Venezuela con 18 puntos. Se han señalado la necesidad de fortalecer, por ejemplo, el sistema de justicia, mejorando el sistema de sanciones, el sector privado, fortaleciendo los mecanismos de control de corrupción del sector privado, la ciudadanía. El secretario de Transparencia también se refirió a las medidas que se han tomado desde el gobierno para hacerle frente a la corrupción. Esto a propósito de que el índice por cuarto año consecutivo calificó con 37 puntos a Colombia sobre 100. En el tema del sector privado nosotros estamos promoviendo políticas de transparencia al interior de las empresas. Vemos con preocupación que, por ejemplo, el 80% no tiene políticas en contra del cabildeo, de puerta giratoria y esos son aspectos que hay que seguir mejorando. A nivel mundial, el mejor puntaje fue para Nueva Zelanda con 89 puntos y la peor calificación fue para Somalia con 9 puntos.